Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Les recuerdo que si quieren que yo desarrolle o hable de algún temita, me lo pueden dejar saber ahí en el correo electrónico o el número de teléfono que aparece en pantalla. El día de hoy vamos a hablar de los cinco colores de la salud. Con esto de la COVID-19 hemos comprado vitaminas, minerales para suplementarnos, para fortalecer nuestro sistema inmune, pero también nosotros podemos sacarle provecho a esos alimentos que tenemos diariamente en nuestro hogar. ¿Se han preguntado por qué es que hay alimentos morados? ¿Por qué hay rojos? ¿Por qué hay verdes? Bueno, precisamente porque el hecho de consumir frutas y vegetales de diferentes colores son una garantía para nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque tiene fitoquímicos. Estos fitoquímicos son productos o sustancias que además de dar color y además de dar sabor, sabor, pues también ayudan a trabajar junto con las vitaminas, los minerales, la fibra y los antioxidantes para mejorar y fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Comer diariamente por lo menos un alimento de cada color. Y tenemos una amplia gama, por ejemplo, los morados, tenemos el caimito, la ciruela, o dentro de los vegetales, repollo morado, la remolacha, la cebolla morada. Alimentos rojos, tenemos por ejemplo la manzana, la fresa, la sandía, la guayaba rosada. Y vegetales, el chile dulce, el tomate. Los alimentos anaranjados y amarillos son muchos. Tenemos la piña, la naranja, la papaya. Y tenemos también vegetales como la yote sazón, la zanahoria, el tomate amarillo. Dentro de los alimentos verdes, tenemos el melón verde, el limón, el bucote, la guayaba verde. Y los vegetales, todas las hojas verdes que hay, repollo verde, el pepino, el chayote, el zucchini. Dentro de los alimentos blancos, tenemos el banano, la granadilla, la guaba. Y los vegetales, coliflor, ajo, cebolla, cebollina. Vemos que la gama de alimentos que tenemos es muy amplia. Entonces recordemos, ojalá que podamos aportarle uno de esos al día de nuestra dieta. ¿Qué beneficios traen todos estos fitoquímicos que se encuentran en estos alimentos? Bueno, los más conocidos son que reducen el riesgo de algunos tipos de cáncer, el riesgo de enfermedades de corazón, diabetes e hipertensión. Ayudan a controlar la presión alta y algunos efectos de envejecimiento. Ayudan a mantener una buena memoria, a mantener saludable el tracto gastrointestinal. Ayudan a mantener una visión saludable, ayudan a mantener una piel sana, fortalecen el buen funcionamiento del sistema inmune y además fortalece los dientes y huesos. Ahora bien, ya sabemos los beneficios, cuáles son los alimentos, pero entonces, ¿cómo los podemos consumir? Bueno, la recomendación son dos porciones de vegetales al día y tres porciones de frutas. Entonces, para completar, las cinco. ¿Cuánto es una porción? Media taza de jugo de fruta, de jugo vegetal. Una fruta mediana, como el tamaño de una bola de tenis, en caso de naranjas, manzanas. Una taza de frutas en trozos picaditos. Media taza de vegetales cocidos, como en el caso de picadillo de zanahoria con vainica, picadillo de chayote. Y una taza de vegetales crudos, en el caso de las ensaladas. ¿Cómo los consumimos? Bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de menú, o algunos ejemplos como para incluirlos en nuestros menús. Por ejemplo, podemos hacer media taza de jugo de frutas, eso como para merienda o media taza de jugo vegetales. O una media taza de batido de frutas. Eso es importante, agregarle poco azúcar. Una unidad de fruta pequeña o mediana, como manzana, granadilla y naranja. Una tajada de piña, papaya, sandía o melón, de dos deditos de ancho. Una taza de ensalada de frutas. Una taza de ensalada verde, que la llamamos nosotros, pero que le agregamos lechuga, tomate, pepino, repollo, zanahoria, entre otros. Siempre importante, y tenemos que aclarar que hay que combinar colores, ¿verdad? Y media taza de vegetales cocidos, como piquillo, vainica con zanahoria, chayote con maíz o brócoli. Recordemos que es importante, ojalá haya el aporte de alguno de los vegetales o frutas de diferentes colores al día. Así que a ponerle color y salud a sus comidas, comiendo verdaderamente cinco porciones de frutas y vegetales, con los cinco colores de la salud. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!